BALNA TOR Ella es una mala, tengo ganas de probarla Ella solita se encícala, con su beso me apuñala En esta noche salgo en busca de ti, no digas nada solo deja fluir Armando de esto me lo prendí, quiero tu cuerpo no te voy a mentir Y sin pensarlo yo te conocí, que delicia ver tu cara a venir No pienso en nada solo pienso en ti, en tu figura eso me queda vivir Y me llama solita y se mata, dice Jambi que de eso se trata No se guarda nada es una gata, tiene pinta de fina pero es tremenda sata Y se la doy en cuatro y se vuelve loca cuando no estoy con ella Ella solita se provoca, su foca, se enfoca, mi bicho es en su boca Que rica su figura cuando está en poca ropa Así que no te olvides, un polvo así no se consigue Encima mío que tú vives, tirando todas esas putas que conmigo sí que sigues Ella es una mala, tengo ganas de probarla Y ella solita se acícala, con sus besos me apuñala Ella es una gata, conmigo se arrebata No le importa que el novio la vea con sus panas Tres de la mañana conmigo se achanta A fumarse un creepy y colocarse en modo avión Fashion on, me dice dame un call que quiero love a drums Llamar a mi dealer que está todo modo on Venido en Louis Vuitton Ratatatatatatatatatatata Ey, ey Yo sé que estar conmigo te excita Dame de esa boca, bebecita Quiero más dinero, my love Un Ferrari además de un avión Un barco con putas Que amor de la situación Además de tenerte a ti Quiero metértelo sin condón Ella es una mala Tengo ganas de probarla Ella solita se encícala Con sus besos me apuñala Yeah, John B Alcia José, nigga On the drums